Dios le bendiga a todos mis amados, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy me encuentro con un amigo, hoy me encuentro con mi hermano Daniel Ramírez Vázquez. Un hombre de Dios, el cual queremos hoy hablar de cómo se opone la tiniebla, de cómo se oponen los brujos, a que muchas bendiciones llegan a nuestra vida. Pero no por mucho tiempo, Daniel. ¿No se pueden oponer por mucho tiempo a que eso...? Bueno, todo va a depender. En el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus, existe lo que son las legalidades, estrategia profunda de Satanás y sus demonios, psicología profunda de Satanás y sus demonios. Ellos emplean todas esas herramientas, Satanás emplea lo que son las legalidades que él tiene, la psicología que él tiene, la estrategia que él tiene, no solamente para impedir las bendiciones de Dios, sino también para impedir que nosotros alcancemos grandes victorias. Y yo quisiera el tema, ¿cómo le digo?, analizar el tema a la luz de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, cuando David iba a salir a la guerra, dice que quien instó a David para que censara al pueblo fue Satanás. Oye, ¿cuál fue la estrategia que él usó para que David perdiera la guerra? Y él logró su objetivo. Porque una vez que David censó al pueblo, David ofendió a Dios, y automáticamente David perdió. En este específico caso, ¿verdad? Si analizamos también la historia de Daniel, la Biblia dice, cuando Daniel se da cuenta de que ya se había cumplido el tiempo, porque el pueblo se mantenía bajo cativerio por un tiempo. O sea, Dios había determinado que el pueblo iba a estar en Babilonia cautivo por un tiempo. Cuando Daniel va al libro de Jeremía, él se da cuenta que esa profecía se había cumplido. O sea, el tiempo señalado por Dios se había cumplido para que el pueblo fuese libertado, o liberado, pero que el pueblo sea esclavo. Eso le preocupó, eso le chocó mucho a él, pero ¿por qué el pueblo sigue siendo esclavo cuando ya el tiempo se había cumplido, el tiempo que ya había terminado? Entonces, él va a la presencia de Dios, a pedir una respuesta a Dios. Y la Biblia dice, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1, que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse ante Dios, sus palabras fueron oídas, sus oraciones fueron oídas. Desde el primer día, Dios le envió la respuesta. A Dios no le envió a hablarle directamente a Daniel, sino que le envió la respuesta a través de un ángel. Pero impresionante cómo el príncipe de Persia, un principado, logró detener ese ángel en los águeros, en el segundo cielo, durante 21 días, la respuesta a la petición de Daniel, la bendición de Daniel se mantuvo detenida durante 21 días. Pero hay personas cristianas que no son 21 días, son 5 años, hay otros que tienen 10 años, con una respuesta allá arriba, que no ha podido bajar. Probablemente el ángel que Dios le asignó es un ángel de milagro, un ángel de liberación, que le va a autorizar para echar fuera el demonio, es un ángel que Dios le va a asignar para cosas extraordinarias, que lo va a ayudar a administrar en el ministerio, pero mientras tanto el hombre no ha pasado, no ha podido alcanzar esa dimensión sobrenatural, como en el caso mío, yo sé que yo tengo bendiciones detenidas en el cielo, incluso un demonio me lo dijo. ¿Cómo a ti? Sí, se manifestó un demonio en alguien, el demonio me dijo, nosotros tenemos bendiciones tuyas, y el retenido en el segundo cielo. Pero fue por causa de la vida de desobediencia que yo he llevado, no porque Satanás tenga poder, el demonio tenga poder. Y ese es un demonio a la luz de la palabra. De la Biblia. Si puede detener la bendición de un siervo de Dios. Claro, y por mucho tiempo, hasta que ese siervo de Dios se mantenga en desobediencia. Pero Daniel no estaba en desobediencia. Es bueno, precisamente, ah, bueno, eso llama mucho la atención, que Daniel era un hombre íntegro. Sin embargo, a pesar de su integridad, Daniel que tuvo que persistir en la oración del ayuno, para que Dios entonces le enviara refuerzo a ese ángel. El mismo Dios peleó fue la bendición de él, siendo Daniel un hombre íntegro. Imagínese usted qué puede pasar con una persona cristiana, que es de ministerio, que no es íntegro, que es una vida cuidada como yo, vive una vida afanada, no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para ejercer el ministerio, estaba en desobediencia. ¿Ya usted se puede imaginar, entonces, que es más difícil todavía? Porque si Daniel, que era un hombre íntegro, el demonio logró, ese principado logró, detener esa bendición de él, ¿cuánto más nos va a hacer con nosotros? Y nosotros estamos de cuidado. ¿Usted me está entendiendo? Es como le digo, cinco días hasta quince años, una promesa de Dios puede mantenerse detenida en los aires por el descuido de un siervo de aquella tierra. ¡Wow! En una ocasión, yo escuché que el Señor decía a través de un vaso de él, aquí hay personas que hace mucho que yo le he hecho promesas, pero no han visto cumplirse la promesa, por la vida desordenada que llevo. Y yo me identifique con ese, digo, yo soy uno de esos. Porque yo reconozco la vida desordenada que yo vivía. Eh, 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 el conflicto en mi hogar y una vida afanada, sin poder orar lo suficiente. Dios me mandaba a orar y yo lo que orara era 15 y 20 minutos. Un hombre que ya siguió llamado a orar 4 y 7 horas de rodillas y lo que orara era 15 y 20 minutos. ¡Wow! Entonces, todo eso descuido y toda esa rebeldía le dan una legalidad a los demonios, a Satanás y a sus demonios, al mundo del espíritu, para detener nuestras bendiciones, para que nuestras bendiciones sean retenidas en el segundo siervo. Se puede entonces decir que uno que al lado de su casa tenga alguien que pratique lo que es el ocultismo, la brujería, todo esto, que está muy de moda, comience a hacer sus invocaciones en contra de ese siervo de Dios y ese siervo que pudiera tener una bendición, recibirla en equi tiempo, ese brujo puede afectar. Puede afectar, claro que sí. Puede afectar. Todo va a depender del grado de consagración que tienen esas personas cristianas. Si esa persona cristiana es una persona bien consagrada, esa persona está acercada, tiene un cerco, donde esas operaciones, esas invocaciones no van a hacer efecto, ningún daño, ningún efecto. Pero si una persona cristiana es cuidada, que anda sin cobertura de Dios, los ataques van a aflorar. Y van a afectar, pueden afectar terriblemente, claro que sí. Y eso de los burgos es esa cosa. Usted sabe que es el mismo Satanás que lo usa. ¿Entiendes? Cosas que Satanás no puede hacer directamente, entonces usa un instrumento, necesita un cuerpo para poder llevar a cabo sus operaciones. Claro, eso puede afectar mucho. ¿Entiendes? Todas esas cosas suceden en el mundo del espíritu. Yo he escuchado muchas cosas acerca de lo que pueden hacer los brujos, lo que no pueden hacer, que si una persona es buen cristiano y murió, que no pueden ir a toparle a la tumba. Un sinnúmero de cosas que la gente dice. Digo yo, si en vida ellos hacen efecto y hacen trabajo, que hacen que algunos cristianos atamenguen, ¿qué será de que un muerto ya, alguien que ya no tenga vida? En vida, por ejemplo, yo estoy descuidado ahora, pero quizá al momento morí, yo morí consagrado, y ese brujo no puede tocar mi cuerpo en la tumba. ¿Usted me está entendiendo? Pero estamos hablando de un enfoque de aquí, ¿verdad? Mientras la persona está descuidada, hay muchas cosas que Satanás, los demonios, los brujos, pueden afectar. Hasta donde Dios le permita, porque la misericordia de Dios también es grande. Porque un cristiano, independientemente de cuidado, si Dios dice que no, es que no. ¿Usted me está entendiendo? Pero si el descuido, la desobediencia, le da una legalidad a ellos, ellos pueden afectar. Miren, cuando yo salí, por ejemplo, que dejé el trabajo. Dejé el trabajo, y ahí yo había comprado mi vea, y yo me voy a lanzar a la calle a predicarle. Y yo decidí, tomarnos cuántos días ya metidos en el mundo. Y allá fue un satanita tratando de... Un satanita que Satanás le asignó la tarea de destruirme. El satanita nada más iba tratando de quitarme la vida. Y Dios le reveló eso a otra persona cristiana durante tres ocasiones. Yo escuchaba a una muchacha que se levantaba en hora de la madrugada hablando en lengua y reprendiendo, pero yo no sabía. Pero finalmente me informaron que fue que un satanita iba allá a tratar de destruirme. Pero no pudo hacer nada. Porque aún cuando yo estaba descuidado, había cosas que Dios no permitía. Y entonces ahora metido con Dios menos. Usted me está entendiendo. Entonces, aún viviendo una vida descuidada, si Dios dice que el demonio no te va a afectar, no te va a afectar. Pero sí, nuestro descuido, nuestra desobediencia, le da una legalidad a ellos. Digo yo, Daniel, cuando usted estuvo fuera de ese alcance que Dios lo llamó a tiempo completo, ¿se le hacía fácil la cosa, se le hacía difícil? ¿Cómo era? Bueno, uno entra en un proceso por su desobediencia, donde, sí, la cosa se le pone difícil a uno, pero como Dios es un Dios misericordioso. Por ejemplo, yo vi un proceso tan difícil, que en una ocasión que yo quería darle 500 pesos y trabajo en interiario, y quería darle 500 pesos por lo menos a mi mujer de interiario, y no podía, yo le que daba era 200 pesos. ¿Qué pasa? Pero yo entré en ese proceso como una maldición, una escasez terrible. Ya a veces tenía que pagarle 1,600 pesos a un solo prestamita, 1,200 pesos a uno, 400 pesos a otro, que eran 1,600 pesos. Yo recuerdo que una vez le supliqué al señor, señora, si tú me ayudaras a pagarle por lo menos al que le debo 4,000 pesos, entonces yo, ya yo tenía 400 pesos más a mi favor. Mi hermano, Dios tuvo que hacer un milagro, demostrándome él, que no era con mi propia fuerza, sino con la fuerza de él. Y yo recuerdo una vez, me encontré una, una cartera de una viajera que era pastora, que tenía como más de 30,000 pesos esa señora. Paró, y le entregué el dinero a la sielva. ¿Usted con necesidad? Con necesidad, y la sielva me regaló, 100 dólares en ese tiempo eran 4,400 dólares. Precisamente lo que yo le estaba pidiendo al señor, que me subiera los 4,000 pesos para pagarle a uno de los prestamitas. Y mire cómo Dios, el método que el señor usó para suplir necesidades. ¿Pero por qué el señor lo hizo? Dándome a entender que no era con mi propia fuerza, sino con la fuerza de él. Dándome a entender que él tenía poder para suplir necesidades, y que yo no tenía necesidad de estar viendo una vida para nada. Y por mi desobediencia, había puertas que se me estaban cerrando. Yo entré en una situación económica terrible, donde yo llegué a deber, un vehículo me conllevó a deber a una deuda de más de 200,000 y pico pesos. ¿Y de qué año del vehículo? Un Toyota Carrier del 86. Me produjo una deuda de 200,000 y pico pesos. ¿Del 86? Del 86. Pero oye, la rebeldía de nosotros, ¿qué pasa? Yo debía ya algunos 40,000 pesos cuando yo estaba terminando de pagar. El señor me dijo, no quiero que te metas más lío. Que reenganche, porque al hombre le gusta reengancharse. Escúcheme, no quiero que te metas más lío. Y después de eso, me metí un lío de más de 200,000 y pico pesos para yo comprar ese vehículo que yo tengo. Toda esa desobediencia, uno tiene que pagar las consecuencias. Para que uno entienda que la desobediencia tiene su consecuencia. Aunque Dios te perdone, pero la consecuencia de esa desobediencia te la va a pagar de alguna manera. Pero usted cree, Daniel, que hubo desobediencia, pero también hubo ataques de la tiniebla en contra de usted. Claro que sí. Pero esos ataques de la tiniebla, vuelvo y reitero, lo que le da una legalidad a los demonios, al mundo de los espíritus, es la misma desobediencia que te hace andar a veces sin cobertura. A veces, por nuestra desobediencia, nosotros andamos sin cobertura. ¿Y qué pasa? Los ataques del enemigo afloran. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Por eso es que le pasan a veces cosas a personas que son del ministerio. Porque a veces estamos predicando, pero en desobediencia. Y estamos en desobediencia, estamos sin cobertura. Entonces los ataques de la tiniebla afloran, a veces afloran y Dios los permite. Y vienen fuertes. Vienen fuertes. No siempre Dios los permite, pero a veces Dios permite los ataques. Claro, son momentos que Satanás aprovecha, mi hermano. Él aprovecha momentos como esos. Porque eso te sale de la cobertura de Dios. Claro, para él atacarte. Él aprovecha. Porque el enemigo es un aprovechador. ¿Entiendes? Entonces, como él siempre ve el acecho y acechando, ve cómo uno está. Usted me dice, está de cuidado o no. Entonces él aprovecha momentos como esos para él maldecir, para él atacar y azotar. Y puede utilizar hasta personas, puede usar familias, puede usar un amigo, puede usar cualquier persona. Cualquier persona, un hechicero. Es tanto así que los hechiceros se dan cuenta. Cuando una persona tiene cobertura, el que es brujo de verdad se da cuenta. Cuando una persona cristiana tiene cobertura y cuando no tiene cobertura. Digo yo, ¿y por qué la mayoría de los... Ya, ya puedo entender, ya, analizando ahora mismo puedo entender. Yo iba a preguntar, ¿y por qué ese ataque tan feroz a la iglesia y todo esto? Y es porque es guerra de poderes. Alguien quiere controlar una zona, otro quiere también controlar una zona. Entonces hay una guerra de interés. Hay una guerra espiritual. Lo que pasa es que de la misma manera que nosotros vemos al mundo las tinieblas... Como adversarios. Como adversarios que nos adversan. Así mismo nos ven a ellos como adversarios que nos adversamos a ellos. Es tanto así que en una ocasión el señor me habló otra vez una persona y me dijo... Todas esas pruebas que tú has tenido, en una ocasión que yo me mantenía orando por mi familia, es porque tú vives orando por tu familia. O sea, ya Satanás me veía como un instruzo. Sí. Los que me veían como un instruzo, entonces arremetían contra mí. ¿Usted me está entendiendo? Porque ellos me estaban viendo ya como un adversario. Es como les digo. De la misma manera que nosotros vemos a ellos como opositores. Ellos nos ven así también a ellos como opositores. Y eso que la Biblia habla... La lucha espiritual es una lucha muy fuerte, porque la Biblia dice... Y no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, no tenemos alguien ahí que podamos golpear. Pero sí tenemos a alguien que cada vez que mueve una ficha, hace una altimaña, nos duele. Claro. ¿No duele? Claro, claro. Porque el enemigo... Hay otras cosas. Hay algo que... Una de las estrategias que usa el mundo de las tinieblas son las heridas. Las heridas. En una guerra, tú hieres, tú hieres a tu adversario, pero tanto también tu adversario te puede ir a ti. Claro. Entonces... ¿Es que nadie va a ir a la guerra y va a salir en la hizo? Sí, Satanás conoce muchas estrategias y tiene muchas psicologías. Satanás sabe, los demonios saben, que si ellos lograron llenar tu corazón de resentimiento, tus oraciones no van a ser el efecto. Ellos lo saben, más que cualquier persona cristiana, porque ellos tienen un conocimiento más profundo de las cosas espirituales que nosotros. Claro. ¿Usted me entiende bien? Satanás sabe que con un conflicto, por un conflicto en tu hogar, con tu pareja, ya tus oraciones tienen estorbo. Y una vez que tus oraciones tienen estorbo, ya ellos están ganando ventaja. Ya. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no ignore las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja. Ellos están ganando terreno. Automáticamente. Ellos saben qué les permite a ellos ganar terreno, ¿sí o no? ¿Usted me está entendiendo? Ellos saben que una persona cristiana orando es una alma peligrosa. ¿Por qué usted cree que cuando la persona cristiana, por ejemplo, nosotros allí estamos orando. Yo tenía cinco minutos orando y un sobrinito mío fue tocándome la puerta. ¿Pero por qué no fue tocándome la puerta antes? ¿Usted me está entendiendo? Para interrumpir la oración. Tiene mucha estrategia. ¿Eh? Yo recuerdo que una vez, mientras yo oraba, un hermano mío que nosotros vivíamos, la casa ya estaba... ¿Dividida? No dividida, sino que él tenía acceso al cuarto donde yo vivía. Mi hermano, mientras yo oraba, el muchacho agarró la... ¿Cómo que se dice? De la silla agarró la... Y empezó a sacudirme la silla así. Digo, verdaderamente el demonio no quiere que uno ore. ¿Qué hermano? Empezó a sacudirme la silla así para que yo no orara. ¿Usted me está entendiendo? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Igual, porque ellos saben, varón, ellos saben que la oración tiene poder. Entonces, ellos van a tratar... No, y también usan insectos, usan insectos, usan diferentes tipos de cosas para atacar. Sí, sí. Hay veces que uno está orando y le aparece una comezón de que se llenó de hormigas, que aquello y que lo otro. Tú dices, pero yo tengo rato ahí y no me había picado ninguna hormiga. Y desde que me pongo a orar, comienzan los insectos a hacer... Mire, hace como algunos seis meses, yo estaba haciendo silencio. Yo tuve una revelación, tuve una visión. Yo vi que debajo de la sábana salió un demonio en forma de... Primero yo ese demonio, ¿verdad? Ese mismo demonio en forma de cacata y yo tenía una escoba en la mano y con la escoba la aplasté. Una escoba novesita que yo tenía, la aplasté. Pero unos cuantos días después, ese mismo demonio en forma de cacata salió debajo de la sábana, yo haciendo silencio. Yo, oh, pero yo no aplasté ese demonio el otro día. Y ese es el demonio, yo le he preguntado a un pastor que tiene, por ejemplo, algún grado de conocimiento en cuanto a demonología. Y él me dijo que ese demonio se llama Degué, un hombre más o menos, no recuerdo bien. Degué, más o menos, por ahí que anda el nombre. ¿Qué pasa? Digo, Dios mío, pero ese demonio estaba muy cerca de mí. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Son ataques, son operaciones, para que uno no obtenga ciertas bendiciones, ciertas victorias en el mundo de los espíritus. Y si uno viene y renuncia por el nivel de ataque, se pierde su bendición. Claro que sí. Es tanto así que el demonio, por ejemplo, antes de que la bendición llegue a tu mano, ya los demonios lo percibieron en el campo de los espíritus. Esos demonios estratégicamente dicen, ¿qué hacemos para impedir esa oración? Pero, vamos a provocar que caigan en adulterio, por ejemplo, inmediatamente usted cae en adulterio y usted peleó esa bendición. ¿Usted me entiende bien? Y le programa a mujeres que ni siquiera la tiene él en su agenda. Pero no solamente ese tipo de tentación, cualquier otro tipo de tentación, pleito, unas cosas, inmediatamente tú caes en ciertas tentaciones. Yo te peleé la bendición. Cosa que, sabe usted, ni cuenta se vio. Que una bendición estuvo al punto de caer en su mano, de llegar a su mano, pero que Satanás se opuso y logró su objetivo. ¡Wow! Sí, mi hermano. Es muy profundo, es profundo, Daniel. Una vez el Señor me dijo, Satanás te quiere robar bendiciones grandes que yo quiero poner en tus manos. ¿Usted ha sentido, Daniel, bendiciones así cerca que de repente se le van, que usted dice, esto no fue normal? ¿Le ha pasado? Sí, yo creo que... ¿Bendiciones que usted ha tenido así cerca? Sí, cerquita. Bendiciones económicas han estado al punto y de repente como que se alejan y el plan como que no se efectúa. Digo, no, eso no es normal, el enemigo tiene que estar detrás de eso. Y muchas veces es el enemigo que realmente está detrás de eso. Siento a Dios. Sí, mi hermano. De verdad que el uno poder hablar de este tipo de cosas no edifica mucho. Sí, sí, sí. Porque hay gente que están ahí y creen que solamente a ellos les ha pasado. Queremos decirte que también nos ha pasado a nosotros. Queremos decirte que muchas veces hemos querido soltar la toalla porque cualquiera quiere soltar la toalla, Daniel. Claro. Cualquiera quiere salir corriendo y decir, no, ya yo no aguanto más, ya hasta aquí llegué. Pero la mejor opción no es irse al mundo, no es abandonar todo como que si no tuviera una esperanza. No, no conviene porque en el mundo Satanás obtiene una legalidad destruirlo. Solo para que la misericordia de Dios es grande y no permite a veces ciertas cosas. Pero no, no conviene. Es un asunto de seguir hacia adelante. Hay una canción que dice, no te rindas. Sigue firme. Que sientas que tu vida se te acabe, no te rindas. ¿Eh? No te rindas porque que si te rindes morirás. Dice la canción. Hay otra que dice, si te rindes morirás. Entonces es una batalla de vida o muerte. Yo creo que, yo creo que lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros como creyentes, nos está diciendo, si no lo lograste, no fue quizá, quizá hay mucho que por no poner mucho empeño, pero también hay otro porque las tinieblas se oponen a que tú recibes esa bendición, porque con esa bendición va a llegar más lejos, va a bendecir a tu familia, a tu padre, a tu madre, tus vecinos serán bendecidos y así sucesivamente. Y el enemigo no quiere ver eso. El fin del enemigo es matar, hurtar y destruir. Claro, aunque hay algo que no podemos ignorar. Que cuando el siervo de Dios vive en integridad y se somete a Dios, Satanás no puede impedir la bendición de un siervo de Dios. La puede hacer una mueca, un comiso con Daniel. Sí, claro, mientras la persona esté de cuidado. Pero no es que no llegue, ella va a llegar, pero con dificultades. Y hay promesas y bendiciones que vienen con dificultades que son las que uno más valora. Sí, sí, sí. Sigue como le digo, él se va a oponer hasta donde haya descuido en nuestra vida. Pero una vez que ya uno se somete a Dios, el mismo Dios va a apilar la bendición de uno. ¿Me entiendes? Es como dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sí, sí, sí. Es decir que mientras nosotros estamos caminando, tenemos un enemigo que está ahí, que no quiere que lleguemos. Pero lo que dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando él huye, entonces las bendiciones no llegan. Yo recuerdo que yo, predicando allá adelante con un megáfono, un muchacho me quería pelear conmigo. ¿Verdad? Te vas, te me voy de aquí. Pero ¿qué pasa? Era que ya los demonios en el mundo de los espíritus estaban viendo una bendición financiera que estaba al punto de llegar a mi mano. Pero si yo me detengo a pelear con ese muchacho, ¿verdad? Yo pido la bendición. Permíteme decirle, hermano, que yo creo que fueron como 40 minutos después recibí la bendición. Recibí la bendición. Que si usted se pone... Yo pierdo la bendición porque sea el plan de enemigo, que yo perdiera esa bendición. ¿Qué pasa? Por esa bendición que yo recibo, ahora yo puedo certificar que Dios real, eso aumenta mi fe, yo puedo seguir avanzando. Pero si yo hubiera perdido esa bendición. Bueno. No solamente esa que se va a perder, yo voy a perder otras bendiciones. ¿Ustedes me entienden bien? Entonces, Satanás tiene mucha psicología, tiene mucha estrategia para impedir que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra mano. Lo que hay que seguir es creyéndole a Dios. Mira. Y trata de someterse a Dios. La Biblia dice que Jesús estando en el desierto, Satanás fue y le tentó. Por tres ocasiones. Y Cristo venció las tentaciones y luego, dice la palabra de Dios, que vinieron ángeles y le sirvieron. Es decir, Cristo tenía una necesidad grande y mientras el diablo lo estaba tentando, no la pudo suplir, no pudo llegar a suplir su necesidad. Pero luego que lo venció, dice la palabra de Dios, que vinieron ángeles y le sirvieron. Ángeles le dieron comida. Pero a mí me impresiona que Satanás, todo lo que él hace, él lo hace con psicología, con estrategia. Él no te tienta así por así, no. Sino que detrás de una tentación hay una psicología profunda. Hay una estrategia. Sí, porque oye lo que le dice a Cristo. Él le dice a Cristo. Si verdaderamente tú eres, él sabía. Claro. Pero está usando una psicología. Si verdaderamente tú eres hijo de Dios. Pero está usando una psicología para que, para que Cristo se embanezca. Se embanezca y diga, sí, yo puedo. Te voy a demostrar que tú te metes en el tiempo, se llenas de orgullo. Eso fue lo que hizo con Eva. Tentó a Eva, pero con una psicología profunda. ¿Entiendes? Porque ya Satanás sabía que la causa por la cual él fue echado de allá, fue porque él quiso ser semejante a Dios. Él ahora envenenó a Eva, ¿verdad? Con ese mismo veneno, el deseo de quererse llegar a Dios. Todo lo que él hace, lo hace con psicología y estrategia. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que muchas veces él logra su objetivo, porque él tiene un poder persuasivo. ¿Entiendes? De cómo seducir a la persona a caer en su trampa, en su tentación. En la cruz. Cuando Jesús está en la cruz. Oye la estrategia que ha visto en el demonio. Pero tú no dices que tú le llevas a Dios, bájate, bájate. Bájate de la cruz y ve la hermana. Pero aquí están buscando, están usando una estrategia. Para yo bajarte también. Entonces todo lo que el demonio hace, es con estrategia que lo hace. ¿Entiendes? Para que uno caiga en su red. ¿Pudieron predicar un tema? Ten cuidado con la estrategia de Satanás. Psicología del diablo, sí. Claro que sí. Palabra final, Daniel, para ese público. Nada, la oración tiene mucho poder. Si nos sometemos a Dios, nuestras oraciones van a hacer efecto. Y no hay diablo que podrá robarnos las bendiciones cuando Dios ha determinado bendecirnos. Porque Satanás no es más que Dios. Lo único que nuestro descuido, nuestra rebeldía le dan una legalidad a ellos. Por eso ellos logran robarnos nuestras bendiciones. No nos descuidemos. Que Dios nos ayude. Para que Satanás no tenga legalidad de detener nuestras bendiciones. Ni gane el terreno de nuestra vida. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Estuvo con ustedes, su hermano Dalvin Arias, junto a nuestro hermano Daniel. Yo creo que este video será de mucha bendición. Así que comente, deje su comentario ahí. Nosotros vamos a estar respondiendo a todo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios.